¿Qué es el proyecto educativo de la institución? ¿Cómo ha sido la matrícula, la inscripción, tanto para lo que es primero como lo que es para jardín? Bien, la matrícula, tenemos 21 niños en salita de 3, tenemos 24 en sala de 4 y tenemos un grupo menos numeroso, 18 en la salita de 5. Bien, estamos muy contentos con respecto a la matrícula y bueno, queremos seguir creciendo y es nuestro objetivo. Bien, ¿y primer grado? El primer grado son 22 nenitos. Digamos, tienen una buena matrícula en todos los grados iniciales. Sí, sí, la verdad que sí, muy buena matrícula, así que por eso estamos muy contentos y felices. Y bueno, trabajando para darles lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades y con nuestras fortalezas y nuestras debilidades también, porque somos un grupo humano. Vimos que para los niños en jardín hay una renovación de los juegos, nuevos juegos, pintura para otros. Sí, sí, estuvimos trabajando, las seños estuvieron colaborando, digamos todo, la verdad que muy contenta y muy feliz del personal docente y no docente de la escuela, que trabajó, dedicó tiempo, horas para que el patio del jardín quede como está y también hicimos inversión en algunos juegos nuevos para los chicos. Bueno, ahora pensando en lo que es el proyecto educativo del año, directora. Sí, bien, seguimos apostando a trabajar, no solo los contenidos, porque digamos, como personas no basta con tener conocimientos, porque nuestros niños no son solo una cabeza que viene a la escuela, sino son todo un ser que trae sentimientos, emociones, dificultades. Y bueno, uno trata de atenderlo en forma integral, por eso, digamos, trabajamos con todo lo que tenga que ver valores, con todo lo que tenga que ver la formación en virtudes, en valores, también en relacionarnos con los demás. Hoy en día el tema de las relaciones humanas es un tema muy complejo, por eso hay que aprender a relacionarnos y a... La escuela inclusive para eso ha dicho, bueno, prohibido el tema del celular, vamos a establecer un canal de diálogo, volver al canal de diálogo, digamos, normal que existió en una época entre chicos. Exactamente, y aprender que las cosas se tienen que hablar de buena manera, sin violencia y que uno puede llegar a entenderse con el otro. Y eso que vos dijiste con el tema del celular es reimportante, porque no es lo mismo hablar por un medio que sea un celular donde no me lo veo a la otra persona, que cuando lo tengo cara a cara. A gusto, cartelería, esto de hablar mirándose a los ojos. Exactamente, siempre cuando uno intercambia con el otro, aparecen no solo las palabras, los gestos, las miradas, y una vez se habla más con otros signos que con las propias palabras. Directamente el mensaje es que no lo traigan a la escuela del celular. Exacto, sí, en primaria no tanto, porque los chicos de primaria, salvo los grados más grandes que por ahí, bueno, lo traen en el contraturno, pero la idea es que no, porque total, comunicados, está el teléfono de la escuela, pasa algo, los que tenemos que informar somos nosotros, porque si no los papás obviamente se van a asustar, y ellos si necesitan por algo llamar a sus papás, nosotros tenemos la puerta abierta para que vengan a pedírnoslo. Gracias. 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 Gracias.